¿Qué pasa chavales? Soy Heria y bienvenidos a un nuevo episodio de Primeras Impresiones Estamos en Cristala, un Souls-like, creo, si no me equivoco, de furros Es un juego que está actualmente, me parece, en Kickstarter, o se financió en Kickstarter Y no hay fecha de salida todavía, pero podéis jugar la Demon Steam, ¿vale? Así que, vamos a probarlo, está en inglés, desgraciadamente, no está en español todavía, no está en ningún otro idioma, son en inglés Un juego hecho en Unreal, y a ver, ¿qué nos depara? Le tengo muchos reparos a los Souls-like, ¿vale? Porque suelen tener, pueden pecar, o sea, casi todos pecan de lo mismo Una optimización pobre y un sistema de combate muy, muy, con muy poca profundidad Pero bueno, a ver qué pasa, ¿esto qué es? Hostia Vale, espérate, quítame esto de delante, por favor Por favor, ¿me quitas esto de delante? Gracias Quiero ver los menuses, a ver los menuses Los assets Y todo lo que estáis viendo en pantalla El HUD y demás Todo, evidentemente, está sujeto a cambios Lo irán mejorando Con el tiempo A ver qué tenemos por aquí La armadura, lo típico, la espada Esto es un entrenamiento, esto es un talismán Que parece que no me da nada Esto es una piedra de rejuvenación Esto será para curarte Y... Entry Reportar bugs Todo es muy... ¿Cómo decirlo? Todo es muy... Provisional ¿Os dais cuenta? Los menuses, todo Es como una alfa súper técnica Pero bueno Interactúa con el altar Para un checkpoint Vale Por si mueres reapareces ahí, ¿no? Activar Ah, que el altar es esta fuente Joder, pues es difícil Darse cuenta de ella, ¿eh? Tío, el ataque Uy A ver Los controles son iguales a los de Dark Souls Hostia, es exactamente igual los controles Y los ataques diría que también ¿Ataque fuerte? ¿Como ataque fuerte? ¿Ataque ligero? ¿Rodar? Bueno, aquí rodar no es más... No es tanto rodar Aquí es más un desplazamiento Con la de aquí... Ah, puedes saltar, ¿vale? Ok Rollo Alden Ring Ok Usa maná para castar hechizos A ver Anda Que puedas tirar hechizos, está guay ¿Esto qué es? Recoger Ah, sí que puedes rodar, ¿vale? Minor Gifos, no sé quién Vale ¿Cómo se...? ¿Cómo corría? Vale, puedo agacharme también para modo sigilo Wow Un ataque fuerte cargado les one shotea, ¿eh? Tiene pequeños problemas de rendimiento A veces me saltan Curarte vida Recuperar maná A veces me da lagazos What? ¿Qué pasa? Vale Saltar Vale, perfecto ¿Puedo...? ¿Por qué tengo que ser un gato? ¿Por qué? Porque es un juego de furros ¿Cante? Ah, mira Vas por la cuerda Ataque aéreo Le acabo de pegar a 20 metros de distancia ¿Por qué viene tanta peña? Relajaos, ¿eh? Vamos a ver ¡Onda! También puedes hacer técnicas Eso está bien Consume... Evidentemente consume maná Dios, está un poco alto el juego, ¿no? Un segundo Vale Gente, ¿hay algún botón para correr? Jump, sprint La L Pues... Fatal error Se acaba de crashear ¡Uh! Vale Vuelves a donde lo ha dejado O sea, a donde te has... Hostias ¿Y este blur? ¡Qué mareo! O sea, el juego tiene todo guardado Y te deja donde lo dejaste Eso está genial ¿Por qué cojones tengo esta? Se me ha activado todo esto otra vez ¿Vale? Autoaplicar Aplicar Vale, no soporto ni el blur ni el bloom ¡Qué asco! Left fishing Fishing village Nisar Me gusta que tenga auto guardado, ¿eh? Igual que los souls Tu personaje se queda Donde se acabó la partida A ver Vale, cerrar por otro lado Ahora sí puedo correr Antes no podía, ¿eh? De hecho, cuando intenté correr Fue... Donde crasheó Cuando quise sprintar ¿Por dónde metió el crasheo? Vale, he bajado un poquito el volumen Está un poco alto ¿Puedo bloquear? Sí Toma parry, ¿no? ¿Postura? ¡Ah, tiene postura! Los enemigos tienen postura Ok ¿Esto qué es? Gifos Ailur No sé qué es eso ¿Por dónde subimos? ¿Por aquí? Ah, mira por la cuerda Fácil, ¿no? ¿Y esto qué es? Mi naricilla Gente, me pica Fortuna no sé cuánto Ah, me da igual Por ahí puede que haya algo también A ver O sea, puede ser o por allí O por aquí O esto es para volver atrás Ah, es para volver atrás Find a fish Momento ¿He pillado algo? ¿He pillado la llave? Rings No sé qué Hechizos ¿He pillado lo que estaba buscando? A ver Esa es la fuente Por la que vine Si no me equivoco ¿Puedo subir de nivel o algo? Level stats Vitalidad y fuerza ¿Cuánto me pide? Me pide 500 Me cago en tu puta madre ¿Y qué más se puede hacer aquí? Magic leveling tree Coming soon Encantamiento Encantar armas Viajar Estás aquí Ok No entiendo Porque he dado Toda esta vuelta Vale Cojones Gente Llevo 10 minutos Buscando por donde Puta mierda Es Y es en la puerta esta Mira Aquí Vete al carajo Coño A ver Ahora sí Te lo juro Llevo media hora Buscando como Hold to block A parry A parry Toto Buen parry ¿Qué es esto? Go to equipment To change armor Angler Breeze plate Es una pechera ¿No? Sí ¿Y qué me da? Dos más a físico ¿Y me cambia el personaje? Sí Keep attacking Para reducir el balance El equilibrio Y le haces un ataque especial ¿No? Vale Buena Quería Gente me huele a curry Oye ¿Qué pasa? Que estoy haciéndole el parry Coño Vale Vale Sí Es una barrera de postura Normal El equilibrio ¿Se puede abrir? To light a dark dark With a light rune A ver Ah Linternita Qué lindo Vale Que hay algo Anger gloves Vale Anger gloves Supongo que son mejores que los míos ¿Y aquí? Small Anteut Shot Supongo que eso es para quitarnos veneno O algo así Algunos enemigos pueden utilizar ataques Inbloqueables Inbloqueables Vale ¿Cómo sabes que ataque es inbloqueable? Ah Ese ¿No? Que es amarillo Full cagón Por mi parte Ah Mira Para pillarle por la espalda ¿No? El crouch Es para que no te escuchen venir Y le pillas por la espalda Vale Bien 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 Buen sigilo ¿Puedo abrir aquí? Locked from the other side ¿Puedo entrar? Mira Puedo entrar Hostia La cámara es una cosa Como en todos los souls Realmente Angler boots Vale Está repartido todo el set Por el mapa ¿No? Musión de mal No sé qué Ok A ver lo que hay arriba ¿Esto no? ¿Esto es algo? No Ya estaría ¿No? Ey Ese dispara A ver Me cago en Dios Ha recargado Y se ha muerto Bueno Pugs La música está un poco alta Vale Mejor Tiene que mejorar mucho Las físicas Tiene que mejorar Muchas cosas ¿Qué me ha dado? Encuentra las bellas Para abrir la puerta Level up Use increase Optane By killing enemies Activar ¿Puedo subir de nivel ya? 5 puntos el daño Vale 2 puntos a la fuerza Soy nivel 3 Cris Se llama Lo que suelta a los enemigos En las almas ¿Esto qué es? Earthquake Los jesus Se equipan automáticamente A ver Será por el otro lado Aquí no puedo saltar ¿Verdad? Nada Aquí tengo que ir por aquí Vale Toca de nuevo Así recupero supongo A ver No está mal Va para arriba ¿Verdad? Vale ¿Qué por aquí? Esto no sé qué es Tío El minor gift ¿Esto qué es? Mayor gift O no sé cuánto Utilizar Ah Da cris Hostia Te da muchísimo gift Puedo subir un montón De niveles ¿Y esto? Angler Vale Ahora me das el casco ¿No? Me está gustando La verdad Creo que tiene mucho Por mejorar Mucho que pulir Pero me está gustando Tío Divertido Entretenido Cumple su función ¿Qué ha sido eso? ¿Que me he como desangrado? Dios A la mierda los dos ¿Qué es eso? Me están Están tirando cosas ¿Quién es? Ah El tonto ahí arriba ¿No? Tontito Vale ¿Aquí puedo entrar? Sí Small ante shot Ok Aquí se podrá entrar Supongo que hay casas En las que no se pueden entrar ¿No? Vale Casas no interactuables Si ese es el parry En el momento preciso Le haces eso El parry Y le revientas Quieto No me cava nada Oh Le he roto Ah Qué pena Ahora Pegó bastante ¿No? Hago bastante daño Mira Por ahí hay un camino Perdón Una cuerda Para ir de casa en casa También Me gusta que los escenarios Tengan profundidad Eso me encanta ¿Vale? Que tengan caminos secundarios Etcétera Etcétera Mira Esta es la puerta Por la que no podíamos entrar Fantástico Pero todavía hay mucho Que recorrer ¿Eso era un boss? Me gustaría alcanzar algún boss A ver si es posible El juego va bien ¿No? No hay caídas de FPS Ni nada Tío Hay un camino Por los tejados O es lo que Estoy intuyendo Sí que hay un camino Por los tejados ¿Veis? Hay un camino Por los tejados Es grande esta zona O sea que el juego No es nada lineal Wow Los escenarios Tienen mucha profundidad Son muy grandes Ey, ey, ey Equipo a entrar ¿No? ¿Qué haces? Invasión del rey loco Vuelto La invasión del rey Te van contando además el lore y tal Lástima que te lo cuenten con Con textos Tío Me parece una cosa tan vaga Siempre criticaré mucho eso De cualquier juego ¿Vale? De cualquier juego Incluso mi juego favorito Que te cuenten el lore de las cosas Con notitas Tío ¿Qué haces loco? ¿Puedo subir? Por favor Joder Lo que me ha costado ¿No? Eso Que te cuenten el lore A través de notitas Tío Es una cosa que a mí particularmente Me enfada O sea Ya la palabra es que me enfada ¿Qué es esta pelota? Bueno Joder Mira, mira, mira Dios Me lo han cortado OP, ¿no? Está el gilipollas ¿Este? Ahí está Esto se puede abrir Cerrar por el otro lado Vale, por aquí ya subí, creo O bajé, no sé No me queda claro Es muy grande este mapa No se puede abrir también Aquí hay un regalito de estos Esto no se puede romper Qué pena ¿Veis? Por aquí nada ¿Por aquí arriba? Fantástico Small antídote shot Antídote Mi pronunciación ¿Qué tal? Pues es una Para recoger Lanter fruit Fruta linterna ¿Puedo pasar por aquí? Sí No sé Mierda Ahí va Qué hostia me ha dado Mola, ¿eh? Las discusiones Aquí hay cositas Y por aquí también hay algo Ahí detrás hay algo Una piedra verde Coño ¿Se voy a...? Ahora Voy a esmurseándome Esta mierda Quiero llegar al primer boss Más que sea Quiero ver cómo es Tenemos un camino por allí Otro por allí Luego otro por la parte De la casa rota Hay como muchos caminos, ¿no? Vale, disponible En la versión final del juego Ok ¿Quién es el que me dispara? Y el otro ni se entera, ¿no? ¿Cómo recupera a mana? No te creo No sabía cuál era el pie de mana Y dije Una piedra azul será esta Tócate la polla, tío Un puntito de la vitalidad Así Vaya cagada, ¿eh? Cagada monumental Histórica A ver, ¿podemos ir a la mansión? ¿O podemos terminar por esta zona? Aunque tengo que limpiar otra vez A los enemigos Joder Aunque pego Tengo que flipas, ¿eh? Quiero matar al de arriba Tío Lo que pegó, ¿no? Gente Déjame Déjame pegar a mí, coño Qué malo he hecho Ven aquí Que te lo explico ¿Cuál es la de mana? Esta Esta es la de mana Se nota el daño Se nota el daño que vas aumentando, ¿eh? Se nota bastante Vale Piedrita de vida Ahí podía haberle pillado en sigilo Se nota el daño, ¿eh? Cómo se nota ¿No sueltan objetos? No El de al lado ni se entera Este es gilipollas A tu casa, coño Venid aquí Se ha cagado al otro, ¿eh? Por favor, joder Meto un cristalito Vale, ¿habrá un boss aquí? Dios, cuántos enemigos Vaya parry le he metido Oye, ¿no hay como demasiados enemigos? Es exagerado Mierda Es que es exagerado El de los enemigos que hay Para Bueno A amarla Fácil Voy rushando, ¿eh? Déjame moverme ¿Esto qué es? Reaping Wings Es un... A ver ¿Cómo lo hago? No me deja hacerlo ¿Será que pide Mucho maná o algo? No me pide demasiado maná Vale, por aquí no parece que sea Igual es por la mansión Esta zona parece Casi que Segunda Hay un camino por ahí arriba Vale, escudos Casa, no sé qué Pim pam Vale, por aquí ¿Es donde me lleva? Eh, pero si he hecho el par He hecho el golpe ¿Puedo entrar por aquí? No Both Westgate Keys Ah, muerto ¿Y esa cosa qué coño es? Va a escupir Me cago en la puta Qué asco Vale, aquí puede que haya Hay un bicho ahí Lo sé Antídotos Vale Por aquí no es Gente, hay que ir a la mansión ¿Me están disparando? Ah, sí Espérate un momento Yo quiero ver un boss Hasta que no encuentre un boss No me doy por vencido En serio, Diego Los fracotiradores De los huevos Le he metido la espada Por la garganta Venga, ya, loco Vuelto ¿Me están disparando otra vez? Joder, macho Vale, ¿qué es esta zona? Esto ya lo he explorado, ¿verdad? Esta es la zona inicial Sí, por allí vas a esta zona No sé qué Vale Pues... Me voy a la mansión, ¿no? Estaba por un lateral De estos Aquí Vale Abrimos esta mierda Me curo entero Y voy a subir Otro par de niveles de fuerza No, dos y uno Espérate, ¿qué es lo demás? Que ni lo he visto Finance No sé qué Eminence Magia Me suena la polla Es un pantano Tengo que encontrar Que las llaves Antídoto No escupas Nada ¿Quién me escupe? Vale Te reviento Antes de que cagues bichos ¿Y qué hay? Antídoto Ven aquí No, este no Es un pesado Vale ¿Hay algo aquí? Usa el sigilo Para evadir enemigos ¿No? Para evitar enemigos Aquí no hay nada No hay nada aquí dentro No hay ni siquiera No hay nada No hay ninguna salida Ni nada ¿Por aquí? Ah, por aquí Un momento Me encanta esta magia Esa magia es La polla Chaval Vale Aquí hay algo Esto es una llave Una de las llaves First Westgate Key Ok Lo veo, tío Lo veo, coño La cámara Vale Primera llave ¿Segunda llave? No, esto es una Una La puta mierda Aquí no hay nada Por aquí puedo salir A algún lado ¿Puedo saltar para allá? ¿Qué coño es esto, tío? ¿Dónde estoy? Enforcer Headpiece Esto es de cabeza, ¿no? Puta mierda, parece Vale, ¿y qué? Me falta una llave más Ah, no Infiltrate en el fuerte Ya tengo la llave Entonces O sea, que ya Ya puedo infiltrarme Para Para Que me matas ¿Dónde está el fuerte ese? ¿Qué coño es? Ah, vale Infiltrate en el fuerte Healing Light Eh Me curo Rotísimo Rotísimo, eh Aquí no hay nada Por ahí ya fui Aquí había algo Aquí dentro Tiene pinta, eh Vale, ¿dónde coño Está el fuerte ese? Bueno, un regalo De no sé qué Entiendo que es Por ahí arriba Es en una puerta Es en una puerta que me decía Primero tienes que conseguir la llave No sé qué Encuentra las dos llaves Pero es que la otra llave Es donde está, tío Es demasiado laberíntico Vale Eh, no puedo salir Estoy muerto Bueno Vale Vale, está claro que a lo loco No te pasas este juego, eh Es como un Dark Souls Como se te ocurre ir a lo loco Te comes un sipotón A barri Y me da la espalda Me pone el culito Sí, señor No sé si es por ahí Joder, joder Con los que disparan, tío No está bien esto, eh Y encima nos fallan Una puta bala No es como el Dark Souls Que los proyectiles van un poco lento Y te da tiempo a doyarlos Aquí Aquí como te disparen Vale Entiendo que el fuerte El fuerte es eso Y ahí tiene que estar la llave Entonces que buscamos Lo borro Regular, pero Maná Joder La pereza Lo que me está dando ya La puta espalda, coño Venga, a tu puta casa, coño Vale, entonces tiene que estar aquí la llave, ¿no? Solo que me la salte Igual está ahí dentro He hecho parre, eh Hay demasiados enemigos Considero que es exagerada la cantidad de enemigos que hay Vale Vale ¿Será esa la llave? Dime que sí, por favor Second West Key Gate Key Vale, ¿dónde cojones estaba la puta puerta? Era esto, ¿no? Lo tenemos ¿Habrá alguna fuente aquí? Tiene que haber alguna fuente o algo, eh Disponiendo en la versión final del juego Ok Vale Joder Cuidado que no quiero morir, eh En serio no va a haber una fuente Ostias Cagada 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 monumental Cagada histórica, tío Oye, como no hay una sola fuente Me voy a enfadar muchísimo, eh No puede ser, vamos Tiene que haber alguna fuente en algún lado Por aquí hay... Ostia, por aquí hay un huevo de enemigos, tío Encima me están disparando No me hagan cristales de mana Qué putada ¿Dispara? Ah, que traspasa Ok Mi personaje no quiere correr Igual es porque está débil Pero mi personaje no quiere correr Me tienes que dar una fuente, eh O me chino No veo nada Eso es una fuente, eso es una fuente Al puto límite No me jodas Vale, espérate Vamos a usar toda esta mierda Para subir todos los niveles que pueda Vale Esto es una niebla, ¿no? La puta niebla del Souls ¡Lofi! Ostia, muy fea la barra, eh Es ese, ¿no? En Triton Y si te mato así, ¿qué? ¿Qué? ¿Todo esto? ¿Todo esto? ¿Todo esto? Como cuesta bajarle la vida, ¿no? Toda la tripa Vale ¡Eh! Dos yeado Estoy dos yeando, eh Está roto Toma, hostia Maldición completada, ¿no? ¿Qué es eso? When you're away from what you know Home is the nearest town Use the crystal to return to the nearest checkpoint Ah, vale Y no perderás Vale Oye, el personaje no quiere correr Hay que mejorar mucho el combate La hitbox La respuesta ante ataques Hay que mejorar muchas cosas Pero está guapo el juego, tío O sea, me lo estoy pasando muy bien, realmente Coño, ¿qué pasa? Eh, había algo, ¿eh? Ahí abajo hay algo Espérate Me gustaría que el personaje corriese Ah, ahí está Ah, vale Es que a veces no quiere correr No sé por qué Se medio buguea Y no responde el botón de correr Por cierto, no ha habido NPCs todavía No me he encontrado a nadie Que me hable y me cuente algo Ok ¿Es por el árbol? No creo, ¿no? ¡No! No hay nada más Igual hay que acabar la demo, ¿eh? Igual acaba aquí perfectamente Podría acabar aquí Vamos, no veo absolutamente nada No veo ningún camino posible O sea, lo por los árboles Pero por los árboles no creo, ¿no? ¿Por allí? Nah Tiene pinta de que esto es el final, ¿eh? Chicos, tiene pinta de que esto es el final ya Pero es raro Tendría que haber hecho, yo qué sé Un fundido a negro Gracias por jugar Algo así Porque si no Me quedo con la... Me quedo con la confusión De si esto es el final o no ¿Sabes? Supongo que sí Por el árbol no será No, ya está No hay nada más, ¿no? Por ahí vine tal Sí, ya está Parece que ya está, chavales Sí, yo creo que ya está Por ahora esto es el final En fin Gente Cristala ¿Vale? Creo que es un juego que está en Kickstarter Y tenéis la demo en Steam Por si queréis jugarla vosotros Hay que pulir muchas cosas El juego está muy, muy, muy Early, muy verde En muchas mecánicas Pero la premisa Y lo que está planteando Me gusta A mí, yo estoy dentro ¿Vale? Yo soy muy fanático de los Soulslike Y este juego Particularmente Me ha gustado Cuando esté completo Y esté bien, bien, bien pulido En la 1.0 Lo jugaremos de nuevo Por esto que hay ahí abajo Ah, que hay algo ahí abajo Espérate Coño Que no lo había visto, perdón A ver Es un poder o algo Will you upset the challenge Raxacar Ah, que es un desafío Contra muchos bichos Entiendo, ¿no? Te estás calentando un poco, ¿no? ¡Crupe ya! Fácil, ¿no? Ahí está Ah, ahí vienen más y más Y no para, ¿no? Vale, ahí se va a quedar Es un desafío Para seguir jugando Y farmear O lo que sea Vale Pues lo dicho, gente Suscríbete Dejate un like Esas cosillas Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao Eres Dejate un like Y nos vemos en el siguiente vídeo Y nos vemos en el siguiente vídeo Y nos vemos en el siguiente vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo El próximo vídeo